Se me ocurrió la idea de recetas en papelitos cuando abrí un cajón en la casa de mi abuela el año pasado y vi esas recetas y su caligrafía y me pregunté, hacía cuántos años que no probaba esos sabores y me pregunté eso mismo, pero en el resto de las familias, ¿qué hacían los otros con esos papelitos? Me emociona Para que sigas aprendiendo en todas partes Le vamos a poner huevo, le vamos a poner carne, oye, le vamos a poner huevo Se va aplastando y se va convirtiendo en una sola ¿Y cómo era la canción? Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, yes, sir, three bags full And one for the little girl who lives down the lane ¡Vamos!